La principal vía de contagio es la transmisión sexual, ya sea a través de relaciones por vía vaginal, por vía anal y por vía oral. Existe otro tipo de transmisión que es la transmisión perinatal de una madre infectada con virus de papiloma a un bebé que pasa por un canal de parto infectado.